Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un videito más al canal y el día de hoy les traigo la propuesta de un desayunito saludable para el día esos que hacen demasiado, demasiado calor. Yo acabo de salir de la ducha porque está re, re, re caliente. Son las 11 y 20 de la mañana, me levanté hace como media hora. Y nada, vamos a preparar un rico bolsito, así que vamos a empezar con los ingredientes. Bien, vamos a necesitar o una licuadora o una procesadora. Yo voy a usar en este caso mi procesadora, ¿ok? Y yo cuando compro plátanos, lo que hago es que si se están madurando demasiado rápido, lo que hago es que los congelo. Aquí hay dos bananas, así que solamente voy a agarrar un poco. Voy a agarrar estas tres que están aquí sueltitas, mis bananas frizadas. Vamos a ponerle unita más. También vamos a pasar a poner lo que viene siendo los blueberries o los arándanos. También los tengo congelados. Los he sacado cinco minutos afuera para ayudar al licuado de la fruta. Y esto lo vamos a pasar a procesar hasta que esté cremosito. Agarramos este platito hondito y aquí ya tenemos toda nuestra preparación de arándanos con banana. Vamos a sacar la cuchilla. Y vamos a verter toda esta deliciosidad. Quedó así súper cremosita. Ahí está. Esto me gusta a mí comérmelo en verano. En invierno sí no, porque como las frutas están congeladas. Pero en verano, claro que sí. Vamos a esparcirlo bien, de esta forma. Y ahora sí, encima de este bolsito le vamos a poner las frutas que querramos y que tengamos a la mano. Por ejemplo, yo tengo aquí chips de coco. Vamos a ponerle unos cuantos chips de coco. A mí me encanta el coco. Tiene muy buena grasa, buena. También voy a ponerle estas frutas secas que son como las moras, pero son unas moras blancas, también secas. También aportan lo que viene siendo fibra. Y también le da cierta parte crocante al platillo también. Vamos a ponerle cerezas. En este caso yo conseguí cerecitas. Así que voy a ponerle unas cuantas cerecitas también. Si le ponen diferentes tipos de textura a su plato, créanme que va a salir súper súper rico. Ok, nunca he probado estas semillitas de hemp. Ok, y yo las compré en Marsha's por $5.99. Dice que es muy buena para las proteínas. Es completamente... lo puedes hornear, le puedes poner así a espolvorear o lo puedes poner en los smoothies. Así que vamos a probar este hemp a ver qué tal es. Miren, se los voy a mostrar. Voy a poner aquí en mi mano. Miren, son como unas semillitas chiquitas. Como que si fuera la jonjolí partido por la mitad. Así que nada, también se las vamos a poner aquí. Vamos a ver qué tal es de sabor. Y bueno, he escuchado que tiene muy buenas propiedades. Así que vamos a ponerle un poquitico más. Ahí estamos. Y por último, yo le voy a poner mantequilla de almendra. Ahí está. Esta la compré en Aldis. Creo que vale $5.99 o $4.99. Uno de los dos. Y le voy a poner una cucharadita. Ahora, ¿cuál es la medida correcta de usar mantequillas de maní o mantequilla de almendra o cualquier otra mantequilla? Es simplemente media cucharadita. Así que voy a agarrar mi media cucharadita de estas. Ahí está. Así es. Esta es la proporción. ¿Ok? No es más grande que esto. Esta es la proporción que uno tiene que comer. Así que yo la voy a poner aquí en este ladito de aquí. Y chicas, aquí está el rico bolsito del día de hoy. Y bien chicas, aquí está nuestro rico bolsito de arándanos con todas las fruticas que le hemos puesto. Así que ahora vamos a probarlo. Voy a probar estas semillitas de gem que me muero de curiosidad. A ver qué tal sabe. Voy a agarrarlo con un poquito de coco. Miren. Delicioso, cremosito y fríecito. Tiene un saborcito. Y un saborcito rico, pero no sé cómo describirselos. O sea, no es feo. Está bueno. Así que vamos a seguir disfrutando de este rico bolsito. Este es mi desayuno del día de hoy. Como les dije, aquí está re caliente. Así que uno de estos bolsitos súper nutritivos cargados de lo que viene siendo fibra y demasiadas vitaminas es siempre buenísimo para iniciar tu mañana. Así que chicas, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo has hecho. Déjame un comentario en la parte de abajo y regálame un me gusta. Nos vemos hasta otra recetita. Chau, chau.